Entre las montañas de San Mateo en Alajuela existe una casa donde hay un peligro latente. En este hogar hay que tener cuidado porque cuando uno menos lo espera. Dicen que cuando uno tiene un vicio que eso es una manía, pero vinieron los de Canal 11 y viera que alegría. Estas bombas no son explosivas, pero sí muy creativas. Desde que era un chiquillo me ha gustado estar tirando bombas y estar ahí chingando la vida. Hay muchos en este mundo que dicen que son muy machos y hay otros que andan por ahí y andan cargando cachos. Él siempre está echando bombas, dedicando bombas, las inventa. Y no sé cómo hace, porque a mí me dicen, he hecho una bomba y para nada. No me sale. Don Eduardo es el vecino que le saca bombas a todo el mundo. Bombas, hojas del árbol caído, juguetes del viento son. Mujer que le ha dado vuelta al marido, me tiene a la disposición. Y esa se la dice al chiquillo y se la dijo a la maestra. Y dice la maestra, eso no es obra suya, eso es obra de ese viejo que se la dijo a ti. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Pero él siempre es inquieto, piropos y música y de todo, me da serenatas. O sea que cuando canta usted se da bien. Ah, claro. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Con 82 años de edad, su energía sí es explosiva. Él a las 4 de la mañana se levanta. Me tengo que levantar detrás de él, ¿verdad? Es hacer el cafecito, hacerle tortillas, pinto. Gracias. 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 Gracias.